Mirá, hoy yo quedo 49 años y empecé a los 12, empecé como cadete, después fui encontrando los pedidos, agarrándole el nombre al medicamento, acomodando, y bueno, de un día para otro parecía el mostrador, como pasó con Kelly también, así que... Todos empezamos así. Todos empezamos así, bueno, y ahora son años, son años. Sí, ¿qué sentimiento te produce este transcurrir de tantos años en este lugar y con la gente? Sí, yo, qué sé yo, agradezco a toda la gente y la confianza que tiene hacia mí y hacia la farmacia, y bueno, ya agradecerles, y qué sé yo, son tantos años que uno tiene emociones distintas, mirá que va pasando el tiempo. Acá contábamos una anécdota que me parece que tu inicio fue un poquito anterior a eso de cadete. Bueno, yo empecé a venir acá a la familia Kola, él era más chico que yo, por supuesto, empecé a venir a jugar a los 10 años con él, y a los 12 años, faltaba un cadete, y bueno, y ahí ingresé yo, cuando empecé la secundaria, empecé como cadete. Y a esos de los 16 años, ya estaba en el mostrador. Y bueno, y en el caso de ustedes, ¿cómo comenzaron? Y yo, ¿qué sé yo? Y yo, me casé y me pusieron allá. Claro, sí. En esa época no había computación, no había nada, entonces todas las recetas, todas las obras sociales, porque antes eran las obras sociales locales que había, y entonces las hacíamos todo a mano, lo tenía que hacer, ¿viste? Y terminaba a las 2 o 3 de la mañana, y llevábamos todo el paquete de, como es de Odazo, porque después de Odazo llevaba todo. ¿Ves ahora? Es todo computación y era todo más fácil. Claro. Pero, claro. Claudia, y ustedes se tuvieron que ir ayornando a este avance tecnológico también, y al crecimiento. Cuando yo entré acá, ponle, yo salí de la escuela y entré. Todavía no había computadora. Aparecieron al año siguiente, así que hubo que hacer todo un curso, viajar a Santa Fe, para ver, ¿viste? ¿Cómo empezar? Y ahí empezar los primeros pasos en la computadora. Y cuando ves este crecimiento de la farmacia, ¿qué sentís? Y vos mirás atrás y nada que ver, nada que ver. Ha cambiado, pero muchísimo en el tema tecnológico y en un montón de cosas. Porque si uno mira, antes que mirabas en el manual, cuánto era el descuento por PAMI, y ahora hoy no podrías atender así. Porque sí o sí necesitas la computadora para las autorizaciones, sino la receta no tiene validez. Entonces, es como que dependés en un 100% de la máquina. Pero porque todo ha cambiado, todo el sistema cambió. ¿Podrían definirse como una gran familia? Sí, sí, sí. Es una familia, es una familia. Son tantos de compartida. Tanto daño, tanto daño. Tanto daño, y bueno, sí. Sí, gracias.